... ... ¡NV! ¡Habarre! ¡NV! ¡NV! ¡Y avance! ¡ wino Nascagarria! ¡ Money! ¡Luanas Navidad, capital de la tortura! ¡Capital de la tortura! ¡Luisos de puta! ¡Luisos de puta! ¡Luisos de puta! Fueron, 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 Fueron ¡Gracias! 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 ¡Vale! No déjate el empujón, hombre ¡Eh! 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 ¡Le quitan las manos de encima, hijo de puta! ¡Eh! 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 Dime peña... ¡Pero con peña! ¡Esa porrita fuera! ¿Qué haces? ¡Puta! ¡DSONACIÓN! ¡DONOS MANT Ruleos! ¡BRE PARTIÓN COCAÍNA! ¡DONOS MANTINOS CRIREDOS! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Si te has salido palato de mierda! ¡Sí callos, hijo de puta! ¡Guarda la porra que es inútil sin ella! ¿Dónde están? ¡Gafa! ¡U, pa, tío, va! ¡Oye, las putas gafas! ¿Las putas gafas? ¿Qué? ¿Las putas gafas dónde están? ¿Qué al acero? ¿Las gafas? ¡Que no veo! ¿Qué no pasa nada? ¡Pasa nada! ¡Paga de 100 euros! ¡Paga de 100 euros! ¡Paga de 100 euros! ¡Paga de 100 euros! ¡Para espera que ya saben qué pasan! ¡Eeeeh! ¡No tienes 100 euros! ¡Por aquí no pasa nada! ¡Están ahí! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Está de Lurreano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los colores! ¡Cuidado que...